Ahora todos los días nos van a dejar misiones a completar Si las hacemos nos dan paga extra Y si no, nos matan a la B El Pedro ya se fue, le tocó entrar a un monumento Pedro no era el Blade ¡Aaah! Eh, mira, me dieron mi tarea Ay, güey, vengo, debo romper el portal ¡No, espera, yo también! ¿Tú igual? ¿Cuántos tenemos la misma misión? Buen día para existir ¡Aaah! Eh, ya me dieron la mía Oh, fuck ¿Dónde, dónde? ¡Ahí hay un jugador! ¿Ah, qué pedo esta BFK? Perdón, necesito dinero ¿Qué dices? ¡No, ma! ¡Ayúdenme! Ah, qué sueño Hola, bienvenido a mi tienda ¿Qué tan borracho estoy? Mucho A dos diamantes te puedes llevar a este aldeano ¿Por qué está vestido así? ¿Es qué? No, ma, me tocó hacer la sirvienta del jugador Ni que me quedara autorrespeto ¡A fuerzas, aquí hay uno! Mi terés venderte a los zombies ¡No jodas! Y por tres diamantes a mi hijo Te mata a quien quieras ¡Opa, tengo miedo! ¡Cállate! ¡Qué padre, compro al aldeano! ¡Mi misión! ¡Pero no mates al cliente, es abnormal! Güey, ¿qué haces? Yo aquí seis horas, solo necesito que alguien me use El jugador está reconstruyendo su base ¿Qué? Jugador, rápido, súbete Ah, me salvé ¡Sí, me usaron! ¡Paga extra! Y comida gratis ¡No!